Ah Por qué mis padres no están a ya se me iré a caminar ya que no están Bueno, tendré que ir al supermercado Bueno, tendré que ver cómo están los militares ya que he pedido ayuda Qué rarísimo, no hay nada de zombies, espera si muere Oh, lo siento como te llamas, yo me llamo Chems y sus amigos Yo me llamo Encarcito, vamos derechito pa' el refugio Mi nombre es Chems y Stories, y ustedes Nosotros somos Encarcito y él se llama Chems Y sus amigos tenemos que ir al refugio que hice Chems y sus amigos